La fauna vertebrada ibérica Está amaneciendo y estos volantones que llenan de magia a la mañana empiezan a dar sus primeros vuelos. Son de alcaudón chico y aunque parecen aves mucho más comunes, es la especie más escasa de la fauna vertebrada ibérica, en peligro crítico. La naturaleza se resiente. Nuestra fauna es frágil y muchas especies necesitan de nuestra ayuda para sobrevivir. Algunas han diezmado drásticamente sus poblaciones. Conscientes de ello, en Red Eléctrica desarrollamos, de acuerdo con nuestro compromiso con la biodiversidad, numerosas actuaciones encaminadas a la protección y conservación de la avifauna. Participamos en diversos proyectos con un gran número de organizaciones, de personas implicadas que cada día se entregan al máximo para que estas aves permanezcan a nuestro lado. Hay mucho trabajo por hacer. Poquísimas parejas de alcaudón chico crían cada año en la península. Por eso, un proyecto de cría en cautividad consigue con gran dedicación y esfuerzo sacar adelante decenas de ejemplares y que ahora vuelen libres por nuestros campos. Hay que conseguir que cada vez más lugares sean propicios para convertirse en los territorios de los alcaudones chicos. También el águila de Bonelli necesita medidas de conservación eficaces. Se han marcado con emisores satélite jóvenes ejemplares nacidos en Aragón. Conocer sus movimientos durante la época de emancipación y dispersión juvenil permite saber cuáles son sus patrones de asentamiento como reproductores y sus hábitats predilectos. En Mallorca, donde se extinguió el siglo pasado, se ha puesto en marcha un proyecto de reintroducción y seguimiento de la especie. Y desde entonces, a través del método de Hacking, se ha liberado a varios ejemplares. Hemos podido observar llenos de optimismo el primer pollo nacido en libertad. Un rotundo éxito. Este otro pollo es de águila real y pronto conocerá la libertad. La población de águila real en Galicia es muy escasa. Por eso, hace unos años, se puso en marcha un proyecto de reforzamiento de esta especie. Cada año se introducen varios ejemplares nacidos en cautividad en un nido artificial, intentando que fijen aquel lugar como su futuro territorio. Estará protegido hasta que un día empiece a volar y comience su aventura. Con 20 días, estos pollos de cernícalo primilla también están preparados para ser trasladados a su nido artificial. Es una especie colonial y el lugar donde crean haber nacido será el lugar donde volverán a reproducirse. Han estado prácticamente extinguidos en la comunidad valenciana, pero ahora nuevas parejas se van asentando en este territorio. Asimismo, hace décadas que el águila pescadora dejó de reproducirse en España. Gracias a un proyecto de reintroducción, se han instalado plataformas de nidificación restableciendo en Andalucía una población reproductora. Por fin, vuelven a sus embalses y marismas, lugares que nunca debieron abandonar. Del mismo modo, este pollo de buitre negro volverá a recuperar antiguos territorios. Mediante el método de Hacking, un proyecto de reintroducción en Cataluña ha asentado una nueva colonia que conecta a las poblaciones ibéricas y francesas. Después de más de un siglo, han comenzado a criar en Pirineos. Un localizador GPS nos dará continuamente sus coordenadas y conoceremos sus movimientos. Con un pequeño salto, empieza todo. Y no solo colaboramos en estos proyectos. Hay muchos más en los que Red Eléctrica intenta aportar su granito de arena. Con el fin de mejorar la compatibilidad de las líneas eléctricas con las aves, trabajamos en un proyecto cartográfico de corredores de vuelo, que permite la elaboración de mapas de sensibilidad que identifican las áreas con mayor riesgo potencial de colisión de las aves con los tendidos eléctricos. Y facilita la toma de decisiones más eficientes y sostenibles en las fases de planificación, desarrollo y mantenimiento de las instalaciones eléctricas. Además, seguimos investigando en el diseño de nuevos modelos de salvapájaros, instalando en zonas sensibles los modelos más efectivos. Nuestro objetivo es que sigan acompañándonos en nuestro camino y permanezcan siempre a nuestro lado. Nuestro objetivo es que el cliente desnistible sin plans de las aves, de la edición de los показывarán alólis de la vida. Nuestro objetivo es que la situación muy necesaria, Nuestro objetivo es que la situación muy necesaria,